resta un mes cuatro jornadas para que termine este certamen clausura dos mil veinticuatro luego dependerá para Chivas que tan lejos avance si es que clasifique evidentemente dentro de la liguilla o del play-in del fútbol mexicano pero el que ya está empezando a trabajar con todo es Fernando Hierro el director deportivo español que comienza ya a buscar refuerzos para el próximo torneo ¿Quiénes creen ustedes que deberían de llegar? ¿A quiénes debería traer Fernando Hierro a Chivas? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo Soy Jesús Bernal es un placer que me acompañan en esta ocasión muchísimas gracias por el favor de su atención por suscribirse comentar compartir dar like ya lo saben me pueden encontrar en todas en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido y sin más preámbulo comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas Bueno, pues ya a estas alturas Fernando Hierro debió comenzar con lo que es la planeación y la preparación del torneo venidero una apertura 2024 que va a arrancar para Chivas con el tema de la Leeds Cup y bueno para todo el fútbol mexicano y el de Estados Unidos con la Leeds Cup y que después pasará ya con el torneo de Liga en el mercado pasado Fernando Hierro trajo tres refuerzos para el primer equipo José Castillo Kate Cowell y Javier Chicharito Hernández tres hizo una buena limpia de la cual todavía podría limpiar un poco más pero ya a estas alturas él debe tener en mente a quien va a traer a este equipo y yo creo que está claro ¿no? lo que lo que Chivas podría necesitar que me parece creo yo es alguien que le compita al oso en la contención porque el Guti sí lo juega ahí pero no es especialista yo creo que alguien ahí y tal vez si el Cachorro Montes o Johan Vásquez están en posibilidad traer alguno de ellos definitivo así es que vamos a ver en qué termina este tema ya debe de estar la búsqueda de refuerzos Fernando Hierro comenzando a hacer su lista no digo que estén negociando todavía es muy temprano para llegar a ese punto pero sí dentro de la planeación ya tienen que estar observadas las alternativas Jordan Carrillo es alguien que a mí me encantaría también y la otra es pues ver con qué sorpresa México-americana nos sale o México-algo ¿a qué me refiero? hace un año fue Oscar Wally México-español hace seis meses fue Kate Cowell México-americano habrá que ver para esto para este torneo quién llega sería muy interesante ver esa parte quién llega qué jugador podría aparecer ahí para reforzar a Chivas de estos que luego no están como que en el radar y que de repente aparecen tiene un buen equipo de scouting así es que pues esta planeación ya debe de estar en curso pensando en quiénes reforzarán el equipo la siguiente temporada y la escuadra del Guadalajara se va a enfrentar a un Puebla este fin de semana que evidentemente está muy claro es el peor equipo de la Liga MX una escuadra que solamente ha ganado un partido en este torneo a Mazatlán y tiene solo 5 puntos producto de 2 empates obtenidos también en este mismo certamen en realidad lo que ha ofrecido Puebla ha sido poco y nada empataron con Toluca y con Atlas fecha 3 y fecha 11 el resto de los juegos son derrotas perdieron con Monterrey con Necaxa con Santos con Pumas con Juárez con Querétaro con Pachuca con San Luis con León y con Tigres apenas la última jornada aunque por ahí mostraron algo de mejoría pero al final el resultado fue derrota son la segunda peor ofensiva del campeonato con 14 goles solo por detrás de los bravos de Ciudad Juárez y son la peor defensiva del torneo con 34 goles recibidos muchísimos los que se ha comido el equipo de Puebla entonces bajo estas circunstancias uno entendería que el Guadalajara debería de ganar de hecho Puebla Puebla ha perdido sus seis partidos de visita no digo que por esto Chivas ya gane pero los números dicen que es muy factible y luego tampoco serviría de mucho haberle ido a ganar a Monterrey si vienes acá si pierdes con Puebla entonces ojalá que Chivas aproveche esta situación y pueda vencer al equipo de la franja mientras tanto el tema de Amazon ahí continúa andando en las redes sociales lo revivó el señor David Medrano diciendo que Amazon quiere a Chivas para los Estados Unidos entonces habrá que ver lo que sucede porque ese trato si lo veo difícil Chivas acaba de renovar con Telemundo no es tan sencillo romper un contrato así y habrá que ver para qué le da al rebaño sagrado evidentemente será muy buena la inclusión de Amazon ojalá que sea para México para que Chivas se emancipe ya de una vez por todas de Televisa y que pueda transmitir sus partidos en territorio nacional a través del streaming con Amazon Prime ya para concluir mencionarles que el Chivas contra Puebla se juega este día sábado en la cancha del Estadio Akron ahí será el compromiso el partido está programado a las 7 de la noche con 5 minutos tiempo del centro de México y lo van a poder ver a través de tu DN para Estados Unidos y Canadá el partido será 9 de la noche con 5 tiempo del este 6 de la tarde con 5 tiempo del Pacífico y lo van a poder ver a través de la pantalla de Telemundo NBC Universe y Peacock bien hasta aquí dejamos este video muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo comentando compartiendo dando like y nos vemos en la próxima soy Jesús Bernal adiós nos vemos